DJ Messi, el duro, los ritmos Del perrito, del perrito, en la pose del perrito Nena a ti te gusta, en la pose del perrito Del perrito, en la pose del perrito Nena a ti te gusta cuando yo te doy un besito Un besito nena, yo te doy un besito Nena a ti te gusta, en la pose del perrito Del perrito, en la pose del perrito Nena a ti te gusta cuando yo te doy un besito Un besito nena, yo te doy un besito Bailando tú subes, bailando tú bajas Cómo mueven las nalgas Bailando tú subes, bailando tú bajas Cómo mueven las nalgas Bailando tú subes, tú subes, tú subes Bailando tú bajas, tú bajas Bailando tú subes, tú subes, tú subes, bailando tú bajas Y ahora quiero ver a todas las nenas del baile en la pose del perrito Toma, dale, toma, dale, 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 dale Toma, toma, dale, toma, dale, 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 dale Toma, dale, toma, dale, 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 dale Toma, dale, toma, dale, dale, toma, dale Tu mueve las nalgas Tu mueve las nalgas Tu mueve las nalgas Tu mueve las nalgas El barrito Tú mueves 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 las nalgas